Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador. Cuando venía acá a algunos compañeros trabajadores, ¿sabes cómo me saludaba? Presidente, los saludo un extercerizada, porque es fácil obviar la explotación laboral que se viene en el país. Lo paradójico, hoy nos marchan supuestos representantes trabajadores indígenas para volver a ese pasado. Este es el gasto público, los 1.200 millones gastados para poner nuestra refinería de Esmeralda, proyecto estratégico fundamental, mejor que nuevo. No está más para hacer politiquería, sino para cambiar el país. No trabajamos, compañeros, para futuras elecciones, sino para futuras generaciones. Esta es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestro país, compañeros, a nuestros hijos. Bienes públicos, proyectos estratégicos para todas y para todos. Aquí está la herencia de la revolución ciudadana para futuras generaciones, compañeros. Felicitaciones, refinería. Felicitaciones, Petro Ecuador. Felicitaciones, obreros de la patria. Felicitaciones a los directivos de la empresa pública. Felicitaciones, Esmeralda. Felicitaciones, Ecuador. Esta es una muestra de lo que podemos hacer cuando nos tenemos fe, cuando nos permitimos que nos roben todo, menos la esperanza, menos la confianza en nosotros mismos. Podemos lograr lo que nos propongamos. Aquí está una muestra de Aqueño, una refinería ultramoderna, ejemplo para la región y para el mundo entero, compañeros. Hasta la victoria siempre.